No le da a GGGG 3, 2, 1 Le voy a matar que con Ibex yo soy sincero Y es que hoy vine a jugar pero no pienso que da el cero Si, yo lo admito que soy un rapero Porque yo soy de segunda pero quiero ser puntero Y espero, guacho me muero por todos lados Y es que si tengo el nivel en cuanto al improvisado Con Aby, hoy en día me había encontrado pero No veo a tu cuasulado No me rompe la pelota, tu paso soy el mejor en cuanto al Aby, esto es la improvisación Ay, me va a tirar una contestación Pero no me gana el argumento de improvisación Esto es de gente que, de gente que me quiere ganar Sobre la instrumental, yo soy next level Si, le ganaba con 13 y me dejé Pero con los 15 se asupero expectativas Yo, 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 oh, 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 oh En 3, 2, 1 Entro con el timón y rompo la colchona No lo tengo a tu cuerdado nunca, me la banco llora A toda hora y en toda la plaza René, andate pa' tu casa Que me disabas bien Y hablar de tercero Así nunca vas a llegar a ser el primero Esa es la verdad Yo te la puedo argumentar Decir lo que quiera Pero no me pones ganas Que te puedo decir En el estilo yo La verdad que me puedo destacar Como cualquiera no Pero vos Solamente me dices a pedacear Que no tengo coherencia Pero yo a tercero no voy a nombrar Y eso me destaca Me la banco sola en todos lados Porque es un recapa Mucho más cuando gasteo Que a vos no le creo la verdad Que no es como yo Le hico con un papel y más Traeme la casa al pesico Que se la banca más en la tarina Mucho plomo en nene Pero tiene vitamina Cuando agarro sobre el pico Sabe que se vitamina Vos venís a jugar Con esta rima No te olvides Que todos los juegos Se terminan Boludo Yo de rap Este me parece Porque tengo rap Yo sí soy de la tuna Hablar del tupu A mí no me cabe una Es el tupu Rank Que con miedo te oscurra Ninguna ¿Entendés? Es mi fluidez Que te mata Yo me parece Que te mato El agresivo Este es el ángel mediocre Yo entiendo tu flow Pero no entiendo tu acote Vos ya lo que sí te Es lo que te habla Vos son tus palabras Yo soy el flow completo ¿Entendés? Esto va de onda Se viene con compa Mi bombo Se vuelve en bombas ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, tene, tene!